Bienvenidos a otro video, ya os he extrañado muchísimo pero aquí estoy, he tenido mucho trabajo pero les tengo un video que es diferente en el día de hoy porque vamos a hacer el review de la cafetera o coffee maker de la actriz Drew Barrymore, así que sin perder más tiempo vamos a hacerle el review a esta hermosísima cafetera. Mi parte preferida de tener esta cafetera es que mientras esperamos a que se termine de colar todo el café que hemos programado, podemos remover nuestro envase de cristal y servir el café sin temor alguno a que se derrape por fuera. Esta cafetera tiene una pantalla táctil que es muy fácil de utilizar y de programar. Para especificar en nuestra cafetera qué tan fuerte queremos nuestro café, vamos a apretar nuestro botón seleccionar o colar, vamos a esperar a que salga el botón seleccionar y aquí salen tres líneas, tres líneas que significa la primera, no tan fuerte, medio y fuerte. Para poner nuestro reloj en hora vamos a presionar el botón que dice brew o colar y lo vamos a presionar nuevamente hasta que salga el botón seleccionar, después que salga el botón seleccionar lo apretamos dos veces y sale el reloj y aquí podemos poner nuestra hora, por ejemplo ahora son las 3 y 52, vamos a poner los 3 y 52 y ahí no tienes que hacer nada, solamente esperar hasta que se ponga porque ya está programado. Esta es la parte donde vamos a poner nuestra agua, tiene una numeración desde 4, 6, 8, 10, 12 y 14 copas de café en total. Aquí está la parte donde viene nuestro filtro. Como pueden ver así es que queda y nada más tenemos que cerrarlo y ponerlo por dentro de la cafetera. Y esta cesta viene siendo nuestro filtro que es donde vamos a colocar nuestro café. Y ahora la parte más esperada, vamos a colar nuestro café. Yo voy a estar aproximadamente colando 6 copas de café así que ese es el agua que voy a estar utilizando por esta medida. Vamos a poner nuestra agua dentro de la cafetera. Dentro de la caja vamos a encontrar este manual que viene traducido al inglés y al español y por supuesto que es muy conveniente a la hora de programar nuestra cafetera. Esta cafetera también viene con la opción de limpiarse automáticamente y la vamos a utilizar después que hayamos pasado las 300 preparaciones. Y como pueden ver 6 copas de café programamos y 6 copas de café nos dio nuestra cafetera. Yo recibí esta hermosísima copa de café por mi cumpleaños y por supuesto que la voy a estar utilizando ahora mismo. A mí me gusta ponerle crema a mi café pero esa soy yo. Recuerden que esto es a la elección de cada persona. A mí me gusta ponerle crema a mi café pero esa soy yo. Recuerden que esto es a la elección de cada persona. Y así voy a despedir el video en el día de hoy. Gracias por quedarte hasta el final. El café sabe súper rico. Realmente les recomiendo esta cafetera. Y nada, nos vemos en nuestra próxima cita en el siguiente video.